La rama judicial del Poder Público a través del Tribunal Administrativo de Santander el pasado 8 de abril admitió demanda de pérdida de investidura contra tres concejales de Barranca Bermeja. El abogado barranqueño Cristian Gutiérrez se refiere al hecho. La demanda instaurada por la ciudadana Gloria Alba Mancipe de Gómez por posible indebida destinación de recursos públicos en su condición de servidores es contra la anterior mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja año 2021. El proceso de pérdida de investidura es una demanda en virtud de la cual se busca iniciar un proceso de naturaleza ético para verificar las condiciones de dignidad del funcionario que está ocupando un cargo en un cuerpo colegiado. En este caso, esta demanda que se presenta en contra de varios concejales busca verificar ante los jueces de la República si cometieron alguna falta que comprometa la ética de ellos en el manejo de los recursos públicos. Lo cual, de ser demostrado, representará que tendrán que abandonar el cargo y no podrán volver a ocupar uno de la misma naturaleza en adelante. Dicha mesa directiva estuvo conformada por la profesora Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Pava y Yasser Cruz Gambindo, quienes hasta el momento no se han pronunciado ante la investigación que adelanta el alto tribunal. En el caso particular de los concejales Diana Jiménez, Yasser Cruz y el Mono Moscote, podemos hacer varios análisis. Primero, eran los encargados de la mesa directiva del año anterior. Eran los encargados de manejar el presupuesto del Consejo Distrital. Por eso, tendrán que demostrar que cumplieron con las leyes en el manejo de estos recursos públicos. Sobre el caso que ahora se les investiga, estaría relacionado con un proceso contractual adelantado mientras se ejercían como directivos del Consejo de Barranca Bermeja. Pero por otro lado, desde un punto de vista político, podríamos decir, Yasser Cruz fue la mayor votación, Diana Jiménez tiene toda la vocación para ser más adelante una candidata a la alcaldía, y el Mono Moscote es el más vistoso del Partido Liberal. En ese sentido, son muchos los factores que pueden rondar estos procesos que inician, y seguramente los que vendrán en contra de ellos. Como se dijo en principio, esta demanda busca la pérdida de investidura de los ahora implicados, es decir, Jiménez Becerra, Moscote Pava y Cruz Gambindo.